y para terminar el capítulo de las funciones vamos a hacer el ejercicio que estáis viendo en pantalla es una tabla de mandalas aquí como veis estamos utilizando de nuevo la función estrella y bueno vamos a empezar este ejercicio desde cero abrimos un nuevo documento de processing igual que hicimos en el ejercicio anterior cogemos la función estar el archivo p de y lo arrastramos sobre nuestra nuestro sketch bien y ya tenemos la pestaña con la función estar y comenzamos a hacer nuestro ejercicio bueno en primer lugar abrimos un bloque setup y vamos a utilizar una ventana de visualización de 1000 por 1000 background negro vamos a crear dos variables de números enteros que van a ser columnas y filas bueno pues creamos una variable llamada rows y otra variable de números enteros llamada calls y las inicializamos a cinco cada una luego esto luego lo podemos cambiar o sea una variable decimal que va a ser el radio exterior de cada uno de nuestros mandalas pero para que todo encaje con nuestras columnas bueno pues vamos a decir lo que va a ser igual al ancho partido por nuestra variable de columnas y ahora vamos a crear una serie de variables que van a ser con las que vamos a crear números random primero las vamos a crear de las variables que van a crear números que van a crear números que van a crear números esto va a ser la cantidad de pasos que va a tener nuestro mandala desde la estrella más pequeña hasta la más grande este va a ser el radio interior el inner radius de cada uno de la de cada una de las estrellas outer radius retio luego creamos otra variable más decimal que va a ser iner radios retio flor 6 retio y por último flor lo está tío o sea están todas estas variables están creadas pero todavía no están inicializadas vale el siguiente paso vamos a poner que sea un translate aquí vamos a utilizar outer radius partido por 2 y outer radius partido por 2 y abrimos un bucle for en el primero bueno pues van a ser números enteros que es igual a y es igual a 0 si y es menor que la cantidad de filas rose bueno pues que le sume 1 ahí seguidamente vamos a poner otro bucle for también de números enteros vamos a utilizar la variable j vamos a decir que es igual a 0 y que si jota es menor que las columnas bueno pues en este caso que jota que le sume 1 a jota viene ahora vamos a empezar a trabajar con nuestras variables como queremos hacer una tabla de mandalas y queremos que cada uno de los mandalas sea diferente bueno pues vamos a utilizar números aleatorios entonces cada vez que el bucle pase va a utilizar un número aleatorio diferente entonces el point count la cantidad de puntas que van a tener nuestras estrellas aquí le vamos a decir que sea de 5 y 15 pero qué sucede bueno pues que random nos devuelve números decimales entonces qué tenemos que hacer bueno ponemos int y envolvemos todo y metemos todo dentro como como parámetro de la función entonces de esta manera ya nos devuelvemos números enteros aquí me falta vale si quisiésemos modificar esto para que tuviesen más puntas bueno pues simplemente podríamos modificar estos dos valores cada vez que el bucle pase por aquí bueno pues va a dejarnos un valor aleatorio entre entre 5 y 15 continuemos lo mismo sucede con steps vamos a inicializar la variable bueno pues ya vamos directamente a incluir el conversor int y le vamos a decir que queremos números aleatorios entre cuántos pasos bueno pues vamos a poner entre 20 entre 3 y 20 y en el radios bueno pues vamos a decirle que el radio interior sea igual al radio exterior por y aquí no hace falta usar conversor porque estamos trabajando o necesitamos una variable decimal bueno pues el random puede ser de entre 0,3 y 0,9 otro radio interior otro radio 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 va a ser igual al hotel radio dividido entre la cantidad de pasos él in radios radio radio pues va a ser igual al in radios dividido entre la cantidad de pasos Vamos a crear ahora una variable decimal y va a ser un randomColor, ese randomColor le vamos a decir que sea random y aquí podemos elegir los números que queramos. Aquí yo voy a poner entre 225 y 255, shadeRatio va a ser igual a randomColor partido entre la cantidad de pasos, rotationRatio va a ser igual a random y aquí le vamos a poner dos valores que van a ser entre 90 y 200. Y todo esto lo vamos a dividir entre la cantidad de pasos y bueno lo que hemos hecho aquí y todo esto es para crear una serie de valores aleatorios cada vez que pasemos por el bucle. El siguiente paso, bueno pues un pushMatrix y vamos a usar otro translate como parámetros, bueno pues outerRadius, en este caso lo vamos a multiplicar por J. Y el outerRadius como segundo parámetro lo vamos a multiplicar por I. Y creamos otro bucle for, bueno en este caso van a ser también números enteros, voy a denominar a la variable k de kilo y decimos que es igual a cero. Mientras k sea menor que la cantidad de pasos, bueno pues que le sume 1 a k. Y ahora bueno pues decimos que el relleno de las formas va a ser shadeRatio por la variable k. El stroke va a ser un random color menos shadeRatio por k y como valor de alfa cian. Y usamos pushMatrix, la escala le vamos a decir que va a ser igual a 0,4 y vamos a usar la función rotateRatio por k por pi dividido entre 180. Y aquí ya utilizamos nuestra función estrella, start, vale como primer parámetro vamos a usar la variable pointCount, que como está pasando por un bucle, bueno pues nos va a dar un valor entre 5 y 15. Y como segundo valor, bueno pues vamos a usar outerRadius menos outerRadiusRatio por la variable k. Y como segundo valor, innerRadius menos innerRadiusRatio por k. Y cerramos. Bien, por último si os habéis fijado tenemos dos pushMatrix, vale, tenemos uno aquí y tenemos otro aquí. Entonces debemos cerrar ambos con popMatrix. Una vez que se cierra este bucle debemos poner otro popMatrix. Viene ahí, yo creo que con esto ya tenemos listo todo nuestro programa. Vamos a ver si funciona, a ver si no he tenido ningún error. Bueno, y aquí está funcionando. Bueno, vamos a explicar un poco mientras toqueteamos el código, vale, las variables rows y col controlan lo que es la estructura de la tabla, vale. Las tablas son estructuras bidimensionales compuestas por filas y columnas. Entonces, bueno, yo de esta manera puedo decidir que haya, en lugar de cinco, que haya ocho filas y ocho columnas. Y él solo me va a ajustar los tamaños y la distribución. Cada uno de los mandalas, como es aleatorio, bueno, pues todos son más o menos diferentes. Si quisiese que fuesen solamente cuatro, bueno, pues serían cuatro. Si quisiese que fuesen cinco, bueno, pues solamente cinco. Con rows podemos controlar la cantidad que queremos a lo largo del eje Y. Y, bueno, si ponemos los dos números exactamente iguales, nos rellena toda la pantalla. Para atravesar las tablas programáticamente lo que hacemos es utilizar bucles anidados. El bucle exterior comienza en la fila superior. Entonces, lo que hace el bucle interior es procesar todas las columnas a través de la primera fila, como J. Y se incrementa mientras que J sea menor que la cantidad de columnas. El control vuelve al bucle externo incrementando Y. Y el proceso continúa procesando todas las filas y todas las columnas. Los bucles for anidados, aunque un poco densos, hacen fácil el trabajo de las estructuras de tablas en Processing. Como cada mandala se compone de una función estrella, bueno, debemos incluir un tercer bucle for anidado. Este bucle interior funciona durante cada interacción de los bucles anidados exteriores. Yo creo que, aunque es un poco denso, yo creo que más o menos lo podéis entender. Por eso también hay que ir tabulando un poco el código para que se pueda comprender lo que está pasando. Y bueno, también lo que hemos hecho en este programa es introducir numerosas llamadas a la función random dentro de los bucles. Y nos da una buena variedad de salida a la hora de crear mandalas. Por último, durante el ejemplo también utilizamos la función Scale para cambiar el tamaño de los mandalas. Scale, al igual que Translate o Rotate, ya sabemos que afecta al contexto del dibujo en la ventana. Así que hemos incluido Push Matrix y Pop Matrix, lo que garantiza el contexto de dibujo que se establece en cada uno de los mandalas. Este ejemplo, aunque es un poco más difícil de los que hemos realizado hasta el momento, yo creo que ilustra bastante bien las emocionantes posibilidades emergentes de la programación creativa. Y con este vídeo terminamos el capítulo 8, que hemos dedicado a la creación de funciones. Y nos vamos a poner inmediatamente a trabajar en el capítulo 9, en el que vamos a aprender a trabajar con los objetos en Processing. A ver qué es eso de la programación orientada a objetos. Vamos a aprender a crear nuestros propios objetos. Y bueno, pues nada, os invito a que continuéis con el curso. No os olvidéis de recomendar el canal a todos aquellos a los que les pueda interesar. Y hasta aquí llega este breve tutorial. Espero que hayáis aprendido algo con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room. Escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas. A-Room. Escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.